Con este famoso sonido, Hernán Arellano ha logrado conquistar los paladares de quienes recorren las principales avenidas de Nueva York. Un poblano, oriundo de San Martín Texmelucan, que desde hace más de dos años vende camotes en la ciudad más poblada de Estados Unidos. A raíz de esta idea, y luego de trabajar como lavaplatos en un restaurante, fue como este empresario poblano emprendió su proyecto llamado Camotes Puebla, para seguir con la tradición familiar de vender este producto, pero fuera de nuestro país. El olor, el sonido y el sabor tatemado de los camotes y los plátanos ha tenido gran éxito, pues en poco tiempo pasó de tener un carrito a tres, mismos que son operados por él, su hermano Néstor y un trabajador en los cinco distritos de Nueva York. Nosotros pasamos regularmente de jueves a domingo y andamos en los cinco condados de Nueva York. Son camotes, plátanos y los dos son cocinados al vapor con leña. Y eso es lo que le llaman la atención a la gente. Son al vapor con pura leña. Un camote le vale seis dólares y un plátano cinco preparado. De manera clásica, como se ve en México, con la mermelada de fresa, la leche condensada. Pero aquí yo ya le pongo más topping encima, como chispas de chocolate, chispas de colores, tarjeta, la original mexicana, chocolate líquido, canela en polvo, porque aunque quiera hacerlo como allá, en México, aquí también me tengo que acoplar a otra gente y lo que quiera probar diferente. Además de mexicanos, quienes se ven invadidos por la nostalgia de recordar México, personas oriundas de Estados Unidos, Colombia y Perú, entre otros, han degustado de estos ricos camotes que seguramente seguirán ganando más seguidores. Ha llegado gente que de verdad hasta se me ha puesto a llorar de frente de mí porque dicen tener 20 a 30 años sin ir a México. Entonces al ver un carrito de camotes aquí, como que no lo creen y dicen que es sentirse en México otra vez, porque aquí en Estados Unidos eso no se ve. Con información de Mari Carmen, Ávila, El Sol de Puebla. Gracias.